. Estoy hasta nervioso. Mi brother Alex Lórez. Se les quiere, se les admira. Querido perro, quiero empezar contigo porque... Eh, te gustaba la música. O sea, tú querías formar parte del ambiente musical. Era rockero. Era rockero, cantaba rock. Ajá. Había en la del Valle. Y movías la melena, había melena. Tenía griña, tenía griña. Eso, eso, eso. Y traía mi barro. Ayer yo medio hippilando. Él es hippie. Hippie de coraza. Y sigo siendo hippie. Amores de los hippies. Mi novia Popotito. Sus piernas pon como un par de cabricitos. Pa, 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 pa. Y cuando a las piernas las llevo a bailar. Pa, 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 pa. Sus piernas vacas se parecen quebrar. ¡Ahí está! ¡Qué bueno que me sentí porque me cayó! ¡Un perro! Bien, pero bien. Oye, bien, ¿eh? Mariana es tan mala bailando que se tropezó solita. Así era el paso, ¿no, Mariana? Así era el pasito. Así era el pasito. ¿Tú qué vas a tener, Popotito? Tú tienes dos trompos de pastor ahí. Oye, ¿cuándo dijiste? ¿Cuándo dijiste? La música la dejo de lado y me dedico al comentarismo, a las narraciones. La música era cotorreo ahí de la del Valle de Cuates. Lo cantaba, me divertía. Y yo me... Yo iba a ser aliciano de turismo en mi país. Sí. Y me quedé en el segundo año, de repente vino una oportunidad de ser locutor de rock en Canal 58 de Guadalajara y León. Se informó un narrador de fútbol y el dueño de la estación, Manuel López Obrador, me dijo, oye, invítame a alguien tú que vienes de México. Recomiéndame a alguien. Y dije, ¿a quién? A mí. Yo había jugado fútbol también. Me quedaste adelante. Dígame chance y me dio chance. Ah, ¿sí? ¿Jugaste qué tan profesional? No, no. Por cierto, no llegué hasta juveniles. Ok. Y jugué en las mejores ligas de aquí, en la Liga Interclubes y el Español. Ahí sí, amante grupo, las dos mejores. Defensa central. Ok. Yo era de los que la metía en la bola, pero era jugular, ¿verdad? Claro. O el balón o pum. ¿Te imaginaste llegar a donde estás? Lo que imaginé es ser feliz en la vida, que es lo más importante. No llegar a donde estás, sino hacer lo que te guste y amar tu trabajo, como dice el gran Quibran, Jalil Quibran. Bienaventuros aquellos hombres que aman a su trabajo porque descubrirán el secreto de la naturaleza, que es la paz interna. Ah, la paz interna. Eso, perro, qué bonito. Oye, mi perro, y si en algún momento no te hubieras dedicado a esto, estudiaste turismo, te gustaba la música, pero ¿qué te hubiera gustado ser? ¿A qué te hubiera gustado dedicarte? Pues ahí está, la verdad, porque mi papá era locutor de la W, fue diputado federal, presidente nacional de locutores, mi tío locutor, yo soy locutor. Yo crecí en la W, en el verde y oro y azul y plata, corriendo entre cables a los 5 o 6 años. Y con eso vos se ronquen. Sí, sí. Hay vendedor de periódicos. Oye, y yo quiero hablar con mi querido Osvaldo porque mi sueño frustrado es ser futbolista, la verdad, Osvaldo. Y todo el mundo se imagina no solo llegar al profesional. Me chingué una rodilla, ¿no? No, las dos. Me chingué una rodilla. Me chingué una rodilla. Los hombres. ¿Y sabes cuál era la respuesta? Ajá. Eso es imposible. Si no tenemos palanca, si no tenemos lana, ¿cómo vas a llegar? Yo le decía, ¿por qué no? O sea, por eso me siento muy contento de que Dios me haya permitido llegar a esta instancia de ser futbolista porque pude consolidar ese sueño. Entonces, sí se puede, chicos, atrévanse a soñar y a pensar que se puede, ¿no? Claro, claro. Y fíjate, mi debut fue muy, de alguna forma raro y diferente porque debuté en 1 octubre de 1993. Entré un minuto, íbamos ganando 1 a 0 Atlas contra Veracruz. Entré porque Miguel de Jesús Fuentes, un portero de Atlas que era muy bueno. Se lastima, entró ese minuto, mandan el tiro de esquina en contra, se arma la melee, gol. O sea, mi debut fue, me meten un gol y no toco la pelota, ¿sabes? No, no, no. Entonces, fue muy poco afortunado en ese sentido, ¿no? Sí. Recuerdo que salgo llorando ese día porque esperas ese debut con muchas ganas, con muchos deseos. Claro. Tú lo debes de saber, ¿no? Por tu marido. Y entonces, triste, lloraba en la banca y Marcelo Bielsa era mi entrenador, ese gran personaje del fútbol mundial, y me dijo, pichón, no llore, usted va a ser el mejor portero de México. Eso. Entonces, es bien padre que alguien de esa envergadura tenga la... Exacto. Te dé ese empujón, ¿no? Que tiene que ver mucho con el fútbol. Exacto. Si quieres revivir los mejores momentos del programa Faisy Nice con Michelle Rodríguez o tener contenido exclusivo, suscríbete al canal de YouTube de Unicable. Aquí podrás encontrar todo eso y mucho más. Faisy Nice con Michelle Rodríguez, martes y jueves, diez y media de la noche, por Unicable.